Hola gente, bienvenidos a Ecosports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano, así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, con muchas noticias para comentar y analizar, arranquemos con la Liga Pro porque se está jugando la última fecha de la segunda etapa, que nos arroja los siguientes resultados. Deportivo Cuenca 3, Mushukruna 1, Macara 0, Liga de Quito 5, Emelec 3, Técnico Universitario 1, Kumbaya vs Barcelona, 1 para Kumbaya, 1 para Barcelona. Barcelona ya está clasificado a las finales, espera rival y ya mismo se vienen estos emocionantes partidos. El día de mañana a 15 horas 30 tendremos Independiente del Valle vs 9 de Octubre, luego Aucas vs Gualaseo 18 horas. Mañana se puede confirmar la clasificación del Aucas a la gran final de la Liga Pro Betcris 2022. Guayaquil City vs Orense 18 horas y Delfín vs U Católica 18 horas. La Católica es el equipo que le está compitiendo esa posibilidad de llegar a la final. Así que mañana ya se sabe cuál ganará la segunda etapa y cuál será el finalista. La Liga Pro muy emocionante y se vienen las finales. Y ahora vámonos a Europa porque toca hablar del Fenerbahce de Echner Valencia. Y es que el ecuatoriano fue titular y jugó hasta el minuto 74 en una nueva victoria del Fenerbahce por la Superliga de Turquía. Lamentablemente el ecuatoriano no pudo marcar en este compromiso, pero al menos tuvo minutos y sigue siendo importante para su equipo. Esperemos que se reencuentre con el arco y le deseamos muchos éxitos para Echner Valencia. Ahora vámonos a Alemania porque lamentable lo que le sucedió al Augsburgo de Carlos Grueso. El ecuatoriano fue titular y jugó los 90 minutos. El Augsburgo iba ganando 3 a 0 al Leipzig, pero se dejó empatar en los últimos minutos del partido. Y el resultado fue 3 a 3. Lamentable lo que le sucedió al equipo alemán, que teniendo una importante ventaja no la pudieron aguantar. Lo bueno de todo esto es que Carlos Grueso sigue jugando, sigue siendo titular, sigue siendo importante y uno de los hombres referentes en el mediocampo del Augsburgo. Esperemos que de esto puedan aprender para que no les suceda nuevamente y éxitos para el equipo alemán. Lo bueno es que el ecuatoriano sigue teniendo ritmo y es protagonista con su equipo. Piero Incapié habló de lo que es ser entrenado por Xavi Alonso y esto es lo que dijo el defensa del Bayer Leverkusen. Xavi Alonso fue un jugador grandioso. Tengo la oportunidad de disfrutar cada entrenamiento con él como técnico. Trato de enfocarme y aprender de él. Fue lo que mencionó Piero Incapié, que por cierto el día de hoy el Bayer Leverkusen jugó y empató 2 a 2. Piero Incapié no estuvo presente ni entre los convocados porque está cumpliendo una sanción. Recordemos que fue expulsado. Así que sí señores, todavía el Bayer Leverkusen no se reencuentra con el camino de las victorias. Sin embargo, Piero Incapié habla de su sentimiento al ser entrenado por Xavi Alonso, una ex leyenda del fútbol mundial y que ahora es entrenador del equipo alemán. Esperemos que de a poco el Leverkusen se reencuentre con su fútbol, empiece a ganar, empiece a ser el equipo que todos conocemos. Y si es con Piero Incapié como protagonista y uno de sus mejores defensas, pues muchísimo mejor. Vamos con todo al ecuatoriano. Ahora vámonos a España. ¿Por qué? Porque el equipo del Real Valladolid ha conseguido un triunfazo. El día de hoy el Valladolid venció 1 a 0 a la Real Sociedad. Gonzalo Plata no fue titular, pero ingresó en la segunda mitad, exactamente al minuto 57. El ecuatoriano entró muy dinámico, realmente entró muy bien. Incluso tuvo una chance de marcar un golazo. Pasó muy cerca, un gol parecido al que le hizo a Colombia en ese 6 a 1. Hubiera sido simplemente fenomenal si le salía un golazo. Lamentablemente pasó cerca y no pudimos cantar ese gol de Gonzalo Plata. De todas maneras el regreso de Gonzalo Plata está siendo importante. Está mostrando grandes características en la ofensiva del Real Valladolid. Como siempre mostrándose dinámico, determinante, con mucha velocidad, explosión. Y eso siempre ayudará al equipo Pusela que ya suma su segunda victoria consecutiva. Triunfazo para el Real Valladolid que sigue escalando posiciones y que quiere mantenerse en la serie de privilegio del fútbol español. Si es con Gonzalo Plata jugando, pues muchísimo mejor. El hecho de que tenga ritmo y continuidad de cara al Mundial ayudará bastante. Vamos con todo al compatriota y que bien que siga teniendo oportunidades con su equipo. Como ya mencionamos, el día de hoy jugó el Brighton vs el Manchester City. Y lamentablemente cayeron derrotados 3 a 1. Lo que sí, Pervis Estupiñán publicó lo siguiente como mensaje a toda la fanaticada. Esto no cambia nada. Seguiremos trabajando duro y volveremos más fuertes. Fue el mensaje de Pervis Estupiñán que el día de hoy ingresó en la segunda mitad. Y lo hizo bien. Ojalá que de a poco recupere el rol titular que lo tenía al inicio de este nuevo proceso de Roberto de Terbi. Y que ya en los últimos partidos ha sido suplente. Pero hoy al menos ingresó, tuvo minutos y ojalá que siga así. A estar muy pendientes de lo que puede hacer Pervis Estupiñán. También hoy fue el debut de Jeremy Sarmiento en la Premier League 2022-2023. Primer partido para el ecuatoriano en esta temporada. Y este fue el mensaje del compatriota en redes sociales. No es el resultado que queríamos. Vamos de nuevo. Gracias por el apoyo siempre. Nos alegra bastante que sume sus primeros minutos. Pero esperemos que sigan siendo más. Que de a poco el entrenador italiano le vaya dando más soltura. Le vaya dando más confianza. Y se vaya metiendo en el equipo. Es un jugador de selección. Debe jugar. Debe tener protagonismo. Para ayudar en su crecimiento futbolístico. El día de hoy. Y eso que ingresó en el minuto 85. No tuvo realmente mucho el balón. Pero en las pocas que tuvo. Hizo algo interesante. Por ejemplo en esta jugada que estarán viendo. Donde se lo sacó a Laporte. Y de ahí avanzó de buena forma. La finalización no es buena. Entendemos que le falta confianza. Y le falta confianza. Porque recién es su primer partido. En esta temporada. Porque recién le están dando los primeros minutos. Pero si le siguen dando soltura. Si el entrenador sigue confiando en el ecuatoriano. De a poco va mejorando. Y va finalizando de mejor manera. Eso es lo que todos queremos. Es un crack. En pocos minutos demostró algo diferente. E interesante para el Brighton. Así que lo va a poder seguir haciendo. Confiamos en que sea así. Y éxitos para Jeremy Sarmiento. También Moisés Caicedo en este mismo partido. Le hizo un sombrerito de lujo. A nada más ni nada menos. Que Kevin De Bruyne. Moisés Caicedo mejoró en el segundo tiempo bastante. Fue un gran partido del ecuatoriano. O al menos cumplió dentro de lo que cabe. Obviamente cuando tu equipo. No hay muchos jugadores para destacar. Pero Moisés Caicedo hizo un trabajo interesante en el medio campo. Enfrentando al poderoso Manchester City. Entre las jugadas que más destacan de Moisés Caicedo. Es este sombrerito que le realizó a Kevin De Bruyne. Uno de los mejores jugadores del mundo. Que calidad. Muy bien por Moisés Caicedo. Enfrentándose a estos jugadores top. Estando a este nivel de competencia. Que también le tocará en Qatar 2022. Así que ya va a ir acostumbrado. Titular absoluto. Y uno de los mejores jugadores que tiene el Brighton. Simplemente Moisés Caicedo. El propio entrenador lo elogia. Lluvio de elogios para el ecuatoriano. Esto es lo que dijo Roberto De Zervi. Para mí Caicedo puede convertirse en uno de los mejores volantes de la liga. Y de toda Europa. Fue el mensaje de Roberto De Zervi. Entrenador del Brighton. Para Moisés Caicedo. Todos vemos ese potencial en el ecuatoriano. Y sabemos que con mucho trabajo y esfuerzo. Puede lograr lo que menciona Roberto De Zervi. Convertirse en uno de los mejores volantes de toda la Premier. Y de toda Europa. Mucho talento que tiene el ecuatoriano. Y siempre apoyando al tricolor Moisés Caicedo. Y poco más que comentar y añadir mi gente. Nos vemos en una siguiente ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego.